Música Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos un día más a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía lo que traigo hoy para grabar Hoy traigo un gameplay realmente increíble, dos versiones, una de Goku y una de Vegeta con una transformación increíble Que lo vais a ver aquí en el canal, pero antes me gustaría decir una cosa, vale Llevo muchos años esperando los cazafantasmas, el videojuego Se ha lanzado hoy, se ha estrenado gracias a Coach Media por darme una copia del juego para poder jugar Y vais a tener los episodios disponibles en el canal secundario, corred, lo tenéis en la descripción Y luego por la noche vamos a estar jugando al PC en Twitch Todo en la descripción, vale, lo tenéis para que entréis, para que me veáis jugar algo diferente Me desesperamos por el Kakarot, que creo que está bastante bien Chicos, hoy nueva versión de Goku, nueva versión de Vegeta Os espero aquí en el canal con Dragon Ball Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, hoy os voy a traer una versión de Goku y una versión de Vegeta Que me llamaron el otro día la atención Se trata de un mod, obviamente, pero para darle soporte como estáis haciendo últimamente Que lo estáis haciendo muy bien Me gustaría que le diéseis al botón de like Darle al botón de like significa que estáis comprometidos con el canal Y que os gusta mi contenido Y me ayudará a mejorar Para el Dragon Ball Z Kakarot que se viene Para estructurarlo todo Vamos ahora, porque es el último tramo que queda Estos cuatro meses de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a aprovecharlos, enseñar los mods Porque cuando salga el Kakarot, ya lo sabéis El día 17 de Enero Deja de subirse de manera oficial Xenoverse 2 aquí en el canal Es motivo de celebración Porque lo sustituimos por otro juego de Dragon Ball Pero ya no lo subiré tan seguido Entonces vamos a aprovechar de esta comunidad de modders que tenemos Tan increíble Y vamos a probar una versión de Goku y de Vegeta Que a mí realmente me llama la atención Incluye una nueva transformación Y realmente es brutal ¿Dónde podemos utilizar esta transformación? Pues bueno En este mapa que es Void Arena Que es un mapa un poco raro ¿Vale? Lo que tiene este mod Lo que tiene esta ventaja Es una nueva animación Una nueva transformación Una nueva estadística de personajes Vamos a mirar las habilidades Vamos a mirarlo todo Y vamos a probar a Goku Y vamos a probar a Vegeta Y luego miraremos a ver Cuál es el que nos gusta más Y con el que nos quedamos ¿No? Obviamente Bien, tenemos el puño super dios La bomba de energía Transmisión instantánea Carga máxima Super Blue Rush Hamehameha Y super bomba de energía Voy con el super Blue Rush Hamehameha A ver que es ¡Hostias! Eso me ha molado Y la super bomba de energía Vale, como siempre Vale El... El super Rush Hamehameha Bueno, el Blue Rush Hamehameha Me ha molado, ¿eh? Lo voy a volver a hacer Me ha molado Bien, vamos a ver la transformación De que esa gente habla ¿Vale? A ver si realmente es brutal o no ¡Ojo! ¡Hola! ¡Qué guapo! El aura y todo ¡Qué guapo! ¿Y el Rush Hamehameha Me lo hace igual? ¡Qué guapo, loco! Me ha molado, ¿eh? Me ha molado Vamos a ver a Vegeta A ver si Vegeta Hace algo parecido Porque realmente Tiene que ser increíble Tiene que ser increíble Os lo digo Te lo digo O sea No te lo cuento Te lo digo No te lo cuento Te lo digo Te lo digo Eso se merece Eso se merece un buen like, ¿eh? Eso se merece un buen like ¿Dónde podemos ver Lo que Vegeta se vea bien? Va, aquí mismo Aquí mismo Me ha gustado la fase de Goku Vamos a ver las habilidades especiales Que tiene Vegeta Goku me ha gustado Tengo que decirlo Goku me ha gustado Me ha impresionado bastante Y Luego los enfrentaremos A ver qué pasa Pero Goku Goku se lleva mis 10 Vale, tenemos el destino prominente Y el Blue Garden Rush Vale, el destino prominente Digo yo que Vale, será normal Vale, vamos al Blue Está guapo Está guapo Vale, gente Vamos a lo más importante Vamos a transformar a Vegeta Ojo Muy, muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo Que hagan mods De este estilo Muy, muy guapo Me parece increíble Te lo digo Me parece increíble O sea Te digo que me parece increíble Bien, pues vamos a enfrentarlos Quiero enfrentarlos Quiero ver qué nivel de poder tienen Quiero ver dónde podemos abarcar con estos personajes Pero 10 de 10, ¿eh? 10 de 10 al creador de este mod Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com Un 10 de 10 Como la copa De un Pino Como la copa De un Pino Me ha gustado Yo voy a seleccionar a Goku Goku es mi debilidad Y a Goku voy a seleccionar Tierra de tiempo desconocido Me gusta bastante Este mapa Me resulta bastante curioso Bien, vamos a enfrentarlos Voy a intentar transformarme Voy a intentar hacer la habilidad Del Super Saiyan Blue Voy a intentar hacer de todo un poco Aunque no prometo nada Pero voy a intentar hacer de todo un poco Me ha gustado Vale Vale, pasiva Vale, de momento Vamos bien Aunque un poco fastidiados Vamos bien Aunque un poco fastidiados Vale Me transformo ¿Me va a cortar la transformación? No Es que es brutal Está en beta, eh Está en beta Es la transformación Y aún así es brutal O sea Está en beta Y aún así es brutal Me parece algo realmente increíble Vale Se hace con el X Se hace con el X Se hace con el X Vale Él no se ha transformado ¡Hala! Me rompió la resistencia ¿Me he quedado en Super Saiyan Blue? ¡Hala! Si te corta la habilidad Te quedas en Super Saiyan Blue Se está transformando Se ha transformado Si te corta la habilidad Te quedas en Super Saiyan Blue Me ha dado Me ha dado Con esos mods Vegetta va a resultar ser más fuerte Te he dado Dale, dale, dale Qué frenético final Qué frenético final Ahora Me lo he cargado Con la bomba de energía Me lo he cargado Con la bomba de energía Que realmente Es brutal Pues nada Saiyans Si os ha gustado este vídeo Simplemente tenéis que darle al botón de like Suscribiros Si no lo estáis en el canal Y por supuesto Por supuesto Seguirme en Twitch Y en el canal secundario Que ya va a salir Si no ha salido El episodio número uno De Caza Fantasmas Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por seguirme Y el apoyo que me dais Y yo pues os tengo que dejar Realmente increíble Realmente increíble Este mod Realmente brutal Y lo recomiendo 100% Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Recordad El canal de Twitch En la descripción Seguidme Que es gratis ¡Hombre! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!